Bueno, ya comenzamos a hablar con Gaspar Vittar, que fuiste elegido por Guillermo Cuadrini como el mejor jugador del partido. Recibís el premio Río Uruguay Seguros. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Era un partido que teníamos que ganar porque veníamos a perder con River. Y fue una baja, pero nada, lo pudimos llevar adelante y estamos muy bien. Bueno, Gaspar, ¿qué significa para vos? Son muy joven, pero bueno, Segunda Liga llevando las riendas de un equipo donde tenés jugadores, muchos jóvenes como vos, que deben querer todas las pelotas y un experimentado, por no decir nada de la edad, como el zurdo Raidú, que también las quiere todas. Es una responsabilidad bastante grande el hecho de estar de titular. Ya en mi Segunda Liga, mis compañeros me apoyan, los conozco ya hace tres años, estoy con ellos en la selección también. Y al zurdo lo conozco desde que tengo siete, ocho años y me da mucha confianza jugar con él. Bueno, ¿y qué significa este triunfo? Porque vos lo decías, la semana pasada le ganaron a Lomas, pero luego no sé si se relajaron, si fue bueno lo de River, pero bueno, deberían reivindicar lo que no habían podido hacer el sábado. Sí, lo del sábado, la verdad no sé, quizás nos confiamos un poco, jugamos un partidazo contra Lomas. Y nada, puede pasar, cualquiera puede perder, pero hoy volvimos muy bien. Bueno, y quedan pocos partidos, son tres de cara a lo que es el cierre del año. ¿Cuál es el objetivo a corto plazo? Seguir, seguir con lo mismo. Ahora nos toca a Bolívar. Es un partido muy difícil, pero ya demostramos que estamos de igual a igual para jugar a cualquiera. Bueno, felicitaciones por la victoria y por haber sido elegido por Guille Cuaín y el mejor del partido. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. La palabra de Gaspar Vitar. Pasaba el mejor jugador del partido elegido por Guille Cuaín. Ahí está el saludo entre Darraidu y Marcos Milinkovic, los que estuvieron juntos en aquel mundial.